Hola, hola, hola a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches Giselle, Iván, Gato, a todos en casa. Bienvenidos al Cirque du Soleil, así lo podemos decir, porque estamos acá, efectivamente. ¿Y dónde es acá? En la rural. No es en ninguna otra parte del mundo, porque finalmente, lo hemos hablado mucho en la semana, esta compañía canadiense llega a la ciudad de Rosario, desembarca, apretamos el puño y decimos, vamos todavía, porque estamos hablando de, sin duda, es la compañía de circo más grosa y más importante del mundo, que ha llevado a cabo, a ver, shows con vínculos con la música de Beatles, de Mick Jackson y, obviamente, en este caso, de Soa Estéreo. Y acá estamos, para ver en minutos nada más en esta fusión exclusiva de prensa, esto lo destacamos Giselle, porque de a poquito se va llenando de concurrencia, rosarinos, rosarinas, mucha gente también de otras partes de la provincia de Santa Fe que llegan para ver esto. Un espectáculo que dio vueltas por todas partes, estuvo en cualquier país de Latinoamérica que me nombres, yo te digo, ahí estuvieron. Claro, la música de Soa Estéreo justamente es una etiqueta de nuestro rock y que se importó a otros países de América. Y acá adentro, vos sabés que hay 35 artistas que hacen esta maravilla de adaptación de la música que creó en su momento Cerati, Boncio y Alberti, que además son parte de la estructura, del armado del show, una súper estructura, porque mirá, a ver, Turca, llame con esto. No sé si vos tendrás, y al lugar lo conocés, primero por la cercanía con el Club de Tus Amores, sino también porque es un lugar emblemático en la ciudad, es un lugar verde, un pulmón que tiene por el Parque de la Independencia, por la rural y por el hipódromo. Bueno, ¿alguna vez viste esa nave, esa nave blanca que está ahí? No, es tremenda, la puesta es tremenda, realmente lleva días, hay mucha gente detrás de todo esto, y bueno, para que los rosarinos y la gente de la región tengamos la posibilidad de disfrutar de semejante espectáculo. Escuchame, Fonte, vemos que está entrando mucha gente, podemos aprovechar eso. Eso mismo, obvio que sí, está todo armado. Tengo un poco de todo, acá hay una onda sonando, porque esta es la parte de la previa donde se arma toda la antesala, donde vas entrando en calor con los motores encendidos, después en unos minutos te metés adentro y disfrutás. Hay un poco, y esto me gusta, todas las edades, y eso está bueno porque todos de alguna manera disfrutamos del circo. Mirá, fanática de Soda Estéreo. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Bien, Analia. No sé si sos más fanática de Soda Estéreo o fanática del circo. No, es soda, pero quería ver lo que es el conjunto, el ensamble de lo que es, el circo con soda. Bueno, es algo atípico, cuando salió la idea o cuando vos empezaste a escuchar como nos pasamos nosotros los periodistas, ¿qué dijiste? O sea, primero voy, pero segundo, ¿te suena como medio raro cómo se puede confluir esas dos cosas? No, raro nunca, porque es una linda conjunción, va a salir un espectáculo maravilloso para mí. Bien, ¿y con qué viniste? Con mi hija. Ah, muy bien, fanática de Ceratis. También, también, de Ceratis y de Soda, me encantan. Bien, bueno, yo el espectáculo lo vi, no les voy a contar nada, pero se van a emocionar. Si son fanáticas de Soda Estéreo, le tomo la palabra. A disfrutar. Gracias. Buenas noches. Bueno, la familia, un poco de todo. Acá hay una parte donde se sacan fotos con el backstage, que es una imagen de una de las partes del espectáculo. No quiero mostrar mucho por aquellos que vengan acá, Turca. Sí. Los escucho poco, porque hay una banda sonando en vivo. Voy a hacer el esfuerzo de agudizar un poquito el oído. Está bien, está bien. Estamos disfrutando de todo lo que nos contás y de la gente, ¿no? Que está allí con expectativas, con ganas. Sí. A ver, me voy a meter por acá. Dale. Hola, ¿cómo les va? Hola, bien. ¿Cómo andan? A ver, la pregunta es rara, pero es así. ¿Fanáticas de Soda Estéreo o fanáticas del circo? Del circo. De las dos cosas, perdón. De las dos. Pero el circo está muy bueno. Bueno, ¿alguna de ustedes hace algún tipo de actividad circense, acrobacia, malabares, nada? No, cero. Va, yo por lo menos cero. Y ustedes también, así que no, para nada. Bueno, ¿y cómo se llevan con las pruebas de riesgo? Porque imagino que han visto esto en YouTube, algún circo. ¿Cómo se llevan? ¿Les transpila las manos? ¿Se ponen nerviosas? Sí, sí, te ponen nerviosa. No sé, no, me gusta verlo. A ver, no lo haría ni en pedo, yo no me animo, pero por verlo está bien. Me gusta su sinceridad. Bueno, vos la vas a pasar bien. Vos por ahí tenés un poquito de nervio, pero es parte del show y está bueno. Bueno, está bueno. Con adrenalina. Bueno, ¿con quiénes vinieron? Con mis hermanas y esas mis amigas. Bien, bueno, buena barra. Pásenla lindo. Me sigo moviendo, voy a seguir buscando a alguien con más experiencia. Quiso decir que no lo haría ni loca, ¿no? ¿Alguien que haya visto otro circo? Sí, bueno, se entendió, ¿no? Fue clarísimo, fue sinceridad pura. Hola, buenas noches. Los molesto un segundo. ¿Está dormido? Está dormido. Ay, no sé qué hacer. Bueno, hola. No lo molestes. No lo puedo despertar, chicos. Pobre circo. ¿Vas a ver el circo? No, no querés saber nada. Estás juntando fuerzas para ver el circo, ¿no? Mamá, ella es la mamá. Ah, bueno, me hago cargo. La mamá me dijo que sí, que lo despierte. Ahí se despertó, mirá, como por arte de magia. Bueno, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo es su nombre? Ana. Ana. A ver, usted es muy joven igualmente, abuela, pero muy joven. ¿Has visto otros circos, no? Sí, sí he visto. ¿Y qué pensás? No sé si alguna vez lo viste al Cirque du Soleil, pero ¿cuál es tu apreciación antes de conocerlo? Sí, yo vengo con muchas expectativas. Por todo lo que he escuchado, por lo que he visto, me parece que va a estar muy bueno. ¿Y es la primera vez con los nietos en el cine? Sí, acá sí, es la primera vez. Bueno, acá está el abuelo también. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ayúdenme con un recuerdo. ¿Algún circo que lo haya llamado la atención es que haya estado en la ciudad? Mirá, por la edad, el Sarrazzani. Ay, pero usted es un pibe, eso fue hace poco. Bueno. No existe más. No existe más. No existe más. Bueno, acá van a disfrutar de una experiencia muy distinta y además está mezclado con la música. ¿Cómo se llama con el rock? Es así. Es todo nuevo esto. Acá estábamos acostumbrados a los circos de animales, a los circos. Ahora es otra cosa. Totalmente distinta. Bueno, ¿y la reina cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Emma. ¿Y a vos te gusta el circo? Sí, sí. Sí. Se sacó una foto. A ver, una foto. ¿Con quién te sacaste una foto? ¿Me mostrás? La guarda para ella. No, no, no. Vamos a dejar la guarda. Ahí está. Mirá, a ver. Ah, muy bien. Muy bien. Con un cotillón. Parte también de acá. Gracias, Emma. Chao, señores. Muchas gracias que lo disfruten. Bueno, abuelos, nietos, padres, maristas, la madre también. Ojalá que no se vuelva el niño. Bueno, sí, decime. Bueno.